Música Existe un programa que en 5 meses permite que chicas puedan aprender a programar pero también a desarrollarse profesionalmente, mejorando así su empleabilidad. Esta es la propuesta de Laboratoria, que es una iniciativa dirigida específicamente a jóvenes mujeres. Vamos a conocer más al respecto y cómo empieza esta iniciativa tan interesante. Música Meche de hecho es de nuestra promoción piloto, de la primera promoción, ahorita se está grabando la tercera. Entonces ella fue de la primera promoción y ella como proyecto de grado, o sea al graduarse, presentó el día de la graduación un producto digital, que se llamaba Servio Hogar en ese momento y era para prestar diferentes servicios al hogar, era como un portal donde consigues todo lo necesario para el hogar, como plomeros, carpinteros, cuidar a tu mascota, niñeras, jardineros, etc. Y ese proyecto que ella aprendió a hacer acá y que presentó el día de su graduación llamó la atención de un inversionista en México. Y el proyecto fue evolucionando por diferentes etapas hasta convertirse específicamente en un lugar de cuidado de mascotas, porque en el camino entendimos que eso era como el servicio más demandado. Y ese producto ya existe en México, en Argentina y en Panamá y tiene miles de reservas al mes. Entonces es un producto súper exitoso que hizo ella al graduarse de laboratoria. Ella hizo eso y ha hecho muchas cosas más porque ella trabaja ahorita en nuestro equipo de desarrollo web acá en laboratoria. Música Y antes de llegar a laboratoria estaba trabajando en una empresa de consumo masivo, algo totalmente diferente, la verdad. Pero bueno, cuatro socios decidimos dejar lo que estábamos haciendo para crear Laboratoria, que es una empresa social de tecnología, donde nos enfocamos en hacer una transformación de jóvenes mujeres que no han tenido acceso a educación superior de calidad o a un empleo estable o con buenas perspectivas de futuro. Nos enfocamos en mujeres mayores de 18 años y el tope, digamos, es abierto realmente, pero hemos aprendido que las chicas entre 18 y 29 años son las que le sacan más provecho al programa. Como que están en un momento de edad y de desarrollo profesional y de posibilidades, pues más, si se quiere, flexible como para poder adaptarse a un cambio, porque sí es un cambio significativo de aprender un lenguaje nuevo, metodologías de trabajo nuevo y insertarse en un mercado laboral, pues, diferente, ¿no? Entonces, como que ese rango de edad hemos aprendido con la experiencia que es como el idóneo para lograr esa transformación y que al final consigamos nuestro objetivo, que es que las chicas aprendan y consigan un trabajo y les vaya bien en ese trabajo. Música En laboratorio nos enfocamos en jóvenes mujeres por dos razones que están relacionadas entre sí, porque como que el laboratorio está en el medio de dos cosas. Básicamente nos enfocamos en mujeres porque hay muchas jóvenes mujeres en casa y muy pocas jóvenes mujeres en la computadora. El laboratorio está en el medio. ¿Por qué? Porque por un lado hay un gran problema, un problema del cual sufre Perú y todos los países de Latinoamérica y me atrevo a decir del mundo, pero yo tengo las datas de Latinoamérica. Y es que la mayoría de jóvenes en estado de vulnerabilidad, que son jóvenes que no tienen un empleo estable o una educación estable, son mujeres. ¿Ok? O sea, el 70% de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres. En Perú es el 74%. La mayoría de la gente con potencial de hacer algo por ellos mismos, por su familia y por la economía de un país, la mayoría de la gente ociosa hoy en día son mujeres. Y eso es un problema para Perú y para todos los países. ¿Ok? Por otro lado, en el sector de tecnología, que es un sector que demanda talento, porque hoy en día hay más puestos de trabajo que profesionales para cubrir esos puestos, demanda particularmente mujeres. Porque por muchas razones, que a lo mejor no nos da tiempo de contar acá, como que a los hombres, desde chiquiticos, se les fomenta más entrar en el campo tecnológico. Pero es un campo interesantísimo y útil que haya tanto hombres como mujeres, porque con la diversidad se representa mejor al mercado y surge una mejor innovación de productos digitales, porque al final tanto hombres como mujeres utilizamos productos digitales. Gaby Conduce es una aplicación dirigida a mujeres que dan servicio de taxi o a otras mujeres que quieren hacer uso de este servicio. Es una aplicación que fue creada por una persona que tuvo un interés particular por la tecnología desde temprano. Vamos a conocer un poco más sobre su experiencia. Yo, cuando tuve 11 años, estudié diseño de página web. Siempre me ha gustado la tecnología. Estudié dos meses, pero desde que estudié diseño de página web me fascinó. O sea, los 11 años que me enseñaban HTML, yo me acuerdo que cuando iba a la cabina de Internet, cuando tenía computadora, costaba 6 soles la cabina. La primera vez que me compraron mi primera computadora, me compraron mi primera computadora, me la pusieron. No tenía Internet, nada. Pero toda esa noche no dormí, revisando, acomodando, que por aquí, que por allá. Cuando tuve 15 años, me comenzó a gustar de todo este tema. Justo veía el tema de las plataformas de comercio electrónico. Entonces comencé a leer de plataformas. Hice mi primera plataforma, se llamaba Perú Shop, que era una plataforma en hostcomer. Y yo la hice, pues, ¿no? Entonces, como mi familia vende productos así pequeños, tipo radios, cositas pequeñas, como el hidroméstico es pequeños, entonces yo comenzaba a poner el mercado libre con mi tienda virtual y comenzaba a vender. Muchas veces piensan que una aplicación o un software o algo es solo programación, pero incluye muchas cosas. Incluye diseño, incluye imagen corporativa, plan de negocios, identidad corporativa. O sea, son muchas áreas en las cuales mujeres también se pueden ver involucradas y no necesariamente en programación nada más. Gaby Conduce es una aplicación para transporte de taxis, para movilizar personas. Gaby Conduce se llama así porque nosotros buscábamos o buscamos al día de hoy un transporte no discriminador, pero sí más orientado hacia la mujer para cubrir las necesidades. Entonces, lo que nosotros queremos es buscar ese nicho de mercado, brindando un servicio más especializado y más orientado a ellas, que muchas veces son las más vulnerables a la hora de transportarse en Lima. La aplicación cuenta con dos partes, tanto la de usuario como la de conductor, y una plataforma de monitoreo completa. A ver, muchas veces pasa de que, digamos, estoy en Lima, pero por cosas en la vida, no sé, un amigo me anima y me dice, vámonos a Los Olivos. Me voy a Los Olivos y mis padres juran que estoy por Lima. Ya estoy en Los Olivos, tomo un taxi de regreso y me pasa algo. Entonces, la aplicación lo que hace es decir, tu familia se está movilizando de Lima hacia Los Olivos. No indica dirección exacta, por seguridad, pero entonces ya tus padres son conscientes, les llega el mensaje y dicen, hijita, ¿por dónde vas a estar? ¿Por dónde vas a ir? Entonces ya ayuda a que ante una eventualidad se tome más rápido, porque si le pasa algo, tus padres te van a buscar en Lima y nunca pensaron que podrías estar por allá. Entonces eso ayuda a tomar acciones más rápidas ante algún peligro. Ahorita el equipo cuenta con tres personas, dos desarrolladores y tres personas que se encargan de diseño, de marketing. Y nada, ya estamos por terminar y lanzar la aplicación. En un inicio nosotros pensábamos que iba a ser difícil. Nosotros primero queríamos solo tener conductoras. ¿Y por qué? Una vez mi hermano me dice, me dice, o sea, tú quieres tener una aplicación de taxi, pero feminista, me dice. Tiene 10 años, el origen no es eso. Le dije, lo que pasa, de que primero las mujeres son muy vulnerables a la hora de tomar un taxi, con todos estos problemas que ha habido en la sociedad, que hay las inseguridades cada vez más, y mucho más horribles. Y por otro lado, las mujeres hemos sido prácticamente dejadas a un lado en este tipo de trabajo. Normalmente es un trabajo de hombres. ¿Y por qué es un trabajo de hombres? Porque tanto la pasajera como el ser conductor de un taxi te genera un alto grado de riesgo. O sea, ser taxista es riesgoso. Te pueden asaltar, te pueden hacer algo, como se ve. Entonces, por eso muchas mujeres no se animan a hacerlo. Entonces, lo que quiere hacer Gaby Conduce es al solo transportar mujeres, dar oportunidad a estas mujeres que quisieran trabajar en el transporte, ganar un poquito más y darles la seguridad, ya que al transportar ellas a otras mujeres se minimiza el riesgo.